Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este avance del capítulo 10, en set de venganza del próximo lunes, Elisa le dice a Roberto que tienen que regresar a Miami. A la joven el recuerdo de Francisco no la deja dormir. Por su parte, Roberto le dice que cómo se le ocurre irse si es su luna de miel. Fernanda le comenta a Roberto que apoya a Elisa y que se regrese a Miami, que se traerá entre manos Fernanda, ya que también usa todas sus armas de seducción, ya que seduce también a Gabriel. Esta es la táctica de Fernanda para conseguir siempre lo que quiere. Por su parte, Alonso se está acostando con su cuñada Brenda, dándose riendas a la pasión. Por su lado, Francisco confiesa que si él se tiene que llevar a la cama a Fernanda para averiguar toda la verdad, lo hará. ¿Qué sucederá?